Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar Y cuando se me ha presido, me la he sabido jugar No te va la llamo, pero también tengo que ser Aquí te respeto mucho, porque es un hombre valiente Los números son los fuertes, por todo ser el amor No te va a sentir, que somos un pollo digno No te va la llamo No te va la llamo No te va la llamo